Como en años anteriores, la Concejalía de Igualdad presentamos la campaña de sensibilización y concienciación en Navidad «Conciencia por unos juguetes no sexistas». Con esta campaña queremos recordar a todos, a padres, a madres y, en general, a todos los que hacemos un regalo que debemos de ser conscientes de la responsabilidad a la hora de elegir los juguetes para los más pequeños y nuestras más pequeñas. «Conciencia por unos juguetes no sexistas» pretendemos apelar a la conciencia social en la elección de juguetes divertidos, juguetes seguros, pero también juguetes constructivos e igualitarios. Y es que la igualdad es uno de los objetivos fundamentales de la alcaldesa, objetivo que viene plasmado en el segundo plan de igualdad del municipio de Cartagena. «Conciencia por unos juguetes no sexistas» pretendemos apostar por estimular la vocación científica de niños y de niñas. Regalemos juguetes divertidos, constructivos e igualitarios. Regalemos-nos juguetes en el segundo plan de igualdad del municipio de Cartagena.